lo que no ha sido aprobado por los congresistas. Además, consideran que la moral tributaria disminuirá afectando los ingresos. Lo que sí se está haciendo es trabajando una proyección de ingresos bastante conservadora. Se está trabajando con el nivel más bajo de la actividad económica. O sea que sí podría esperarse más. Bueno, ya dependerá del Congreso. Lo que pasa es que cuando también ven más ingresos, está la crítica de que hay una sobreestimación. Aunque la Comisión de Finanzas invitó a diferentes instituciones a participar de la discusión del presupuesto, al menos el ISEFI ha señalado que por no existir condiciones, no lo hará. Y los candidatos a la presidencia han mostrado escasa cercanía con la realidad del proyecto del presupuesto que se presentó para el 2016. Esto incide en propuestas poco viables, aseguran los expertos. Así como resulta imposible pensar en un candidato sin propuestas, es imposible considerar propuestas sin presupuesto. Sin embargo, para los candidatos a la presidencia esto no pareciera importar. Por un lado, se han dedicado a presentar propuestas que, según expertos, carecen de metas, costos fiscales, pero principalmente de fuentes de financiamiento. Asimismo, promesas de campaña bastante alejadas del proyecto de presupuesto 2016. Por otra parte, preocupa la apatía de los candidatos hacia cómo avanzan las discusiones en torno al presupuesto del siguiente año, el cual sería ejecutado por alguno de los dos. Se les olvida que es el presupuesto que ejecutarían en su primer año de gobierno de ganar las elecciones. No les hemos visto un interés público por estudiar cómo se puede mejorar el presupuesto. El ISEFI en su análisis ya dijo que si no se corrige el proyecto de presupuesto, si ganaran las elecciones, ninguno de los dos pudiera cumplir una sola de sus promesas. Tanto de FSN de Nación como de UNE, ¿se han comunicado en algún momento con usted? No, no se han comunicado porque, como le manifiesto, nosotros todo lo hemos hecho público. Entonces, hoy para FSN vamos a hacer una carta de invitación para que ellos puedan mandar algún delegado. De recibir un presupuesto tal y como lo ha presentado el Ministerio de Finanzas, expertos aseguran que no se podrían esperar resultados en los inicios de la próxima gestión. La opción es o se organizan y se ordenan hoy para empezar a gobernar de manera efectiva en enero o van a hacer el intento de empezarse a ordenar por ahí en febrero y van a empezar a tratar de hacer algo por ahí por agosto de 2016, ya cuando la puerta le agarró los dedos. Agregan que son desafortunados los pronunciamientos que ambos contendientes han hecho públicamente respecto al presupuesto, en los cuales han denotado bajo conocimiento del mismo. Bueno, y ahorita vamos a hablar de plano de los temas importantes que ocurren en el mundo. Exacto, seguimos conociendo esas portadas internacionales. Alejandro, vamos contigo. Excel, señor, desde México, está advirtiendo varios temas. Se está hablando de que atentan contra exgobernador y también advierten a CNTE, una más, y se van. La IEPO y la CEP recordaron a los profesores que faltaron los días 2 y 12 de octubre que están expuestos a hacer despedidos en caso de reincidir. Proponen, ciudadano informante, en el tema de transparencia. No vuelan a economía aplicada también. Ninguna automotriz se salva. Inversión de Quebec en México y otros temas como mole de despedida. Varios temas, Asterix Leaks, también es un tema de encaricatura humor en Excelsior de México. El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cuña, del opositor partido del Movimiento Democrático de Brasil, prometió decidir este martes si acepta o no la solicitud de apertura de un proceso de destitución en contra de la mandataria por supuestas irregularidades durante la campaña electoral 2014. Si hablamos de Dilma Rousseff, Cuña enfrenta también a líderes opositores que exigen su propia destitución después de que se revelara la existencia de cuatro cuentas suyas no declaradas en Suiza. El presidente de la Cámara ha dicho que solo aceptará el proceso en caso de que tenga fundamentos técnicos y para ello sería necesario que las supuestas irregularidades cometidas por Dilma Rousseff hubieran ocurrido en su actual mandato que comenzó en 2015. La oposición evalúa añadir a la principal solicitud de destitución presentada por Elio Vicudo con el argumento de que el gobierno cometió fraude fiscal en 2015, como supuestamente lo hizo en 2014, una acusación que ya ha llevado el gobierno de Rousseff al Tribunal de Cuentas. Su argumento se basa en que el gobierno de Rousseff retrasó el pago de 40 mil millones de dólares destinados a los programas de asistencia. Y tras múltiples pleitos financieros, huelgas de obreros, infinidad de dificultades técnicas y prolongadas negociaciones políticas, las obras de ampliación del canal de Panamá han alcanzado ya el 95% de sus objetivos, comenzando la cuenta atrás. Para estar operativo en abril de 2016, última fecha fijada, tras varios retrasos, se aborda una serie de pruebas vitales para comprobar que todo está listo para cuando lleguen los megabujes. No hay todavía un día exacto ni hora para la ceremonia de apertura del nuevo juego de exclusas, pero abril de 2016 es el último límite marcado para inaugurar unas obras que permitirán el tránsito de barcos colosales, los llamados Post-Panamax. La ruta por la que ahora pasa el 5% del transporte marítimo internacional anual, una vez ampliada, triplicará su capacidad de carga hasta barcos de unos 14 mil contenedores. La verificación de que el proyecto no tiene fallo alguno seguirá al menos tres meses más antes de que comience la prueba de navegación con embarcaciones para verificar el funcionamiento de las nuevas exclusas construidas en los litorales Pacífico y también Atlántico. Noticias del Mundo, aquí en BLM, 7.38. Continuamos ahora. Momento a hablar de la actividad deportiva, como es habitual. Cristina está lista con los deportes, como siempre. Finalizamos el recorrido con información internacional. Exactamente, a la información internacional destacamos lo último de la eliminatoria rumbo a la Eurocopa del 2016. Hay varias elecciones que ya están preparándose. Además, hoy va a continuar la eliminatoria mundialista en el sur de América. Aquí tenemos la playa. Inició la última jornada de la ronda de grupos de la eliminatoria rumbo a la Eurocopa del 2016 y en la misma España, Inglaterra y Rusia ratificaron su boleto junto a 15 selecciones de las 24 que estarán en la máxima competencia del viejo continente para el próximo año. Con una destacada participación del portero de Manchester United, David De Gea, España derrotó con lo mínimo a Ucrania, la única anotación del encuentro fue obra de Mario Gaspar al minuto 22. Rusia venció 2 por 0 Montenegro y logró su boleto directo. Guzmín al minuto 33 abrió la ruta de la victoria, la cual sentenció Cocorín por la vía del penal. Inglaterra derrotó 3 por 0 Lituania con los goles de Ross Buckley al minuto 29, además de un autobol de Arius Kies al 35 y Alex Chamberlain al 62. Hasta el momento, a la Eurocopa del 2016 ya se encuentran clasificadas 18 selecciones, siendo las sorpresas de Albania e Islandia. Además, Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Gales de Gareth Bale, Inglaterra, Irlanda del Norte, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia, Suiza y el anfitrión Francia. Basta por conocer el resto de los boletos directos y los despechajes para hacer un total de 24. Este martes se realizará la segunda jornada de la eliminatoria mundialista de Sudamérica y destaca el juego a las 3 de la tarde entre Ecuador frente a Bolivia. A las 5, Uruguay se medirá a Colombia, ambos vienen de ganar en su debut. A las 6, Paraguay recibirá a la Argentina, que viene de perder, y Brasil ante la sucesiva Venezuela, esta a las 7 de la noche, y Perú frente a Chile a las 8 de la noche. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Hasta aquí el recorrido de la información de deporte nacional e internacional aquí en BLM Noticias. Ahora continuamos con más. Y María René tiene información importante que analizamos esta mañana. Gracias, Crista. Si nosotros vamos a hablar de este panorama político que estamos viviendo en nuestro país, tocando distintas aristas respecto al panorama. Ya sabemos que en muy pocos días, en unas dos semanas aproximadamente, estaremos ya en una segunda vuelta electoral. Y tenemos que hablar precisamente de esta vuelta electoral, del ánimo de los guatemaltecos. Y también saben que de la inclusión indígena, también en todas estas propuestas electorales, que se han lanzado por parte de los candidatos que se disputan la presidencia. Pero también esta mañana hablamos con nuestro invitado sobre la violencia política, lo que vimos, lo que estamos viendo en Concepción Sololá. Es varios de esos puntos que vamos a abordar esta mañana con nuestro invitado Mario Itzep, del Observatorio Indígena. Mario, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Bueno, Mario, quisiera empezar hablando, antes que nada, sobre lo ocurrido en Concepción Sololá. Porque el domingo conocíamos de estos acontecimientos y, bueno, se le acusa al alcalde, que fue el hinchado, de haber también mandado a asesinar a otro contrincante, quien había sido su contrincante durante estas elecciones. ¿Se relaciona esto, crees tú, al panorama político? O sea, ¿habrá sido algún otro motivo? Aquí hay que analizar varias cosas. Nosotros hicimos un, esta es una información preliminar, no es una ofición todavía oficial, pero digamos desde nuestra investigación comunitaria, efectivamente encontramos que este conflicto entre el alcalde, el reelecto por tercera vez del partido líder, y la disputa de poder con el candidato, el excandidato alcalde del partido UNE. De la UNE. De la UNE. Efectivamente, este es un problema que ya se había anunciado desde la campaña, y dice, estamos hablando desde marzo, desde febrero, desde marzo, la pre-campaña electoral, ya había, digamos, brotos de conflictividad en ese municipio. Yo creo que aquí hay que analizar varias aristas de problemas, por ejemplo, tiene la vinculación el gobernador, tiene la vinculación de la policía, y cuando yo digo tiene la vinculación, porque efectivamente debían poner seguridad, deberían de brindar seguridad en ese municipio de manera que no se llegara a la consecuencia, porque lo que acabamos de ver es la consecuencia, digamos, o el efecto ya de un conflicto armado que se dio, digamos, a nivel político entre ambos partidos. Claro. Y nosotros la información que tenemos es que efectivamente esto no era nuevo, digamos, sino en otras contiendas electorales hace cuatro años, también se daba este conflicto entre ambas personas. Es decir, que la investigación, el MP, lo que tendría que hacer es investigar, por ejemplo, ¿quiénes eran los financiistas del caso del Partido UNE en ese municipio? Porque, dado la casualidad, cuando uno analiza este fenómeno, es que el alcalde que fue linchado, bueno, ya fue reelecto. Es decir, no tendría por qué venir a ordenar, digamos, un asesinato contra su contrincante cuando ya ganó la alcaldía. Y el segundo es que el que provoca, digamos, si uno analiza el ser humano, el que provoca alguna conflictividad es aquel o aquella que perdió. En este caso, el excandidato de la UNE había perdido las elecciones. Y entonces, ahí hay que cortar muchas cosas. Uno es hay que investigar el origen de financiamiento que utilizaron, porque hemos visto otros casos, ya te contaré los otros casos, pero digamos que hay que analizar, digamos, los financiistas que estaban detrás del candidato de la UNE, hay que analizar, digamos, cuál era la posición del primer concejal de la corporación que fue reelecto. Porque en muchas pugnas que se han hecho, a veces es que, digamos, el que va de segundo quisiera ser alcalde, quisiera llegar al poder, y automáticamente tiene que hacer alguna consecuencia de manera que puede ocupar esos cargos. Ahora hablemos, perdón que te interrumpa, pero hablar también de la manera que contraatacaron, podríamos decir también los allegados al candidato alcalde, con estos linchamientos, o sea… Sí, lo que pasa es que cuando ya hay un conflicto desarrollado, construido de muchos meses, efectivamente uno va a encontrar de que la gente va a ir en cualquier momento cuando el líder puede mandar. Entonces, aquí tiene que ver mucho, digamos, el excandidato de la UNE, haber ordenado sus bases, haber dicho que tiene… tampoco se puede ver, digamos, quiénes habían disparado. El problema aquí es que yo pienso que aquí hay vinculación de parte de la policía que no ejerció un papel importante.